El Perú necesita nueva sangre para renovar nuestra política. La Escuela Naranja te abre las puertas para que puedas prepararte y capacitarte. Con la finalidad de que trabajes por tu distrito, ciudad o tu región. Estamos en busca de nuevos regidores, alcaldes, consejeros regionales o gobernadores. Inscríbete y únete a Candidatos, nuestro programa de formación de nuevos cuadros políticos.